Este próximo fin de semana se contempla el inicio de la tercera fase de la Operación Honduras Solidaria, a través de la cual el gobierno proyecta atender a 700.000 familias del país. Cada núcleo familiar recibirá 130 libres de productos de la canasta básica, además de mascarillas y un kit de higiene personal. Las brigadas médicas que recorren casa a casa en el Distrito Central para detectar y asistir a pacientes sospechosos o positivos con COVID-19 han atendido a más de 5.000 capitalinos. La iniciativa del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ha recibido el respaldo de la población. Se estima que se han entregado a través de este plan unos 200 tratamientos MAIS. El centro de triaje, habilitado por el gobierno en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional de la Colonia Miraflores, ha logrado atender la alta demanda de la población. Esta área, que fue aperturada para captar a pacientes con síntomas de COVID-19 y que funciona a las 24 horas del día, posee tres zonas de ingreso, 12 áreas de atención médica para diagnóstico clínico y siete cabinas para insufado.